Hola Hola Buenas tardes muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les traigo en directo chicos el trailer Rick El día de hoy amigos vamos a hacer un viaje Una carga desde Los Cabos A la ciudad de Saltillo Vamos a traer este Un autobús Este que ahorita les voy a enseñar Este autobús que están viendo lo vamos a trasladar Desde Los Cabos a la ciudad de Saltillo Ese va a ser nuestra carga del día de hoy Aquí traemos el trailer Rick Como pueden ver de la serie Rick y Morty Así que pues se va a dar un buen viaje Va a ser muy largo Así que vamos a ver el interior Ahorita Aquí traemos a la compañera chicos A la doctora No Al Michi No Y atrás traemos a la vuelta La pregunta Bueno pero se alcanzó a ver apenas No No Ahí se alcanzó a ver No Y pues nada chicos vamos a empezar con el viaje No Vamos a poner música también No Traemos un motor Cummins ISX Strike Recto Strike Signature Creo que se llama Creo que ese se llama el motor Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo No 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 Ok, chicos, ese fue el motor, vamos a tener las luces y las intermitentes también. Vámonos, chicos, vámonos, creo que va a ser un viaje largo. Ponemos música, vamos a poner rock, rock y metal, amigos, el día de hoy, vamos a poner rockeros. Vamos a poner rock, vamos a poner rock. Me gusta, vamos a poner rock, vamos a poner rock, vamos a poner rock. Y ya está. un poquito más, está con esto yo creo, para que no se vea tan fuerte por el copyright también, ahorita van a ser las 6 de la mañana, pero va a amanecer, por eso se ve oscuro el juego, aquí tengo, ahí disculpe por la cámara amigos, no tengo buena iluminación, pero ahorita cuando amanezca en el juego, ya voy a poder mover la cámara No te volémos a ver, pero no se ve todo, no te vea tan fuerte, no te vea tan fuerte, no te vea tan fuerte, no te vea tan fuerte ¡Sabes todo lo que afecta al mundo! Pero no, ya voy a poder ver, pero no te vea tan fuerte, te vea tan fuerte Una vez más, que no te vea tan fuerte, te vea tan fuerte y luego Happy birthday Vamos, camino hacia La Paz. Vamos. Ya está amaneciendo chicos. No, vuelvo. No, vuelvo. No, vuelvo. ¡Gracias! 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 Se detienen de la mano. ¡Gracias! 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 Ok amigos, hemos llegado a la ciudad de La Paz, Baja California Sur, este se va a poder remodelado hace unos años, el proceso quedó muy bien, ahorita vamos a pasar por los lugares. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te sientes? ¡Eh! ¡Es la toquita! ¿Qué? ¡Esta es loco! ¡Esta es lo mismo! ¿Ya me chacaste? ¡A ver, Tomás! ¡Eh, si no tengo tu tiempo! ¿Qué te estoy diciendo, eh? ¡Yo, pero! ¡No! ¡Esta es loco! ¡No! ¡Esta es loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!